Todos por el tren del hype nivel 1 Vale, te respondo Dice, aprovechando el Prime para otra pregunta Perfecto, dice ¿Te parece que la enorme presencia de pilotos y no otras especialidades como controladores en los altos mandos del ejército del aire pone en detrimento el desarrollo de programas de drones en España? ¿O es algo que viene principalmente del gobierno? ¡Wow! Vaya pregunta has hecho Es una preguntaza ¡Qué buena pregunta! Y no es bueno que me... que me moje mucho ¿Me mojo? Venga, me voy a mojar Espero que no haya ni un piloto entre vosotros Si hay un piloto, suscríbete a Prime antes que nada Vamos a ver Vamos a ser claros En Europa y en España las fuerzas aéreas están creadas a imagen y semejanza de la USAF de la US Air Force De hecho, me voy a apuntar el minuto en el que estamos porque esto lo quiero meter luego en un clip Estamos en el minuto 53 del programa Me voy a apuntar como además usa Maverick para acordarme ¿Por qué Maverick? Os preguntaréis Pues como ya tengo súper manejado esto os vais a enterar Mirad La Fighter Mafia Señoras y señores La Fighter Mafia versus la Bomber Mafia ¿Y qué diablos es esto? Bueno, básicamente tras la Segunda Guerra Mundial la Fuerza Aérea de Estados Unidos tienes dos corrientes de profesionales tienes los que los pilotos que van a caza y los pilotos que van a bombarderos y hay dos etapas la etapa en la que dominan la Bomber Mafia y la etapa en la que domina la Fighter Mafia No sé si os habéis preguntado porque Estados Unidos sigue desarrollando bombarderos que cuestan mil millones el aparato Pues porque hay una Bomber Mafia ¿Son tan importantes estos bombarderos? ¿Un B2 Spirit merece la pena por ese precio? Yo creo que no Habrá gente que te diga no, es que ofrece unas capacidades especiales y tal A mí mil millones por un solo avión por mucho que te ofrezca lo siento Es muy fácil sabotear su aeropuerto pagar por un equipo de fuerzas especiales que le dispare algo en tierra y ya está Aparte del mantenimiento bueno, vale Entonces, ¿por qué se compra eso? Porque hay porque los ejércitos son corporativistas ¿Quién manda en el ejército de tierra de España? La infantería No es la artillería desde luego no es la caballería no son los ingenieros es la infantería ¿Quién manda en la Fuerza de Estados Unidos? La Fighter Mafia Los pilotos de caza son los que ascienden a las mayores posiciones son los que cumplen con el ideal de volar que al final es la esencia del piloto de combate Pero claro es verdad que esto tenía su sentido en la Segunda Guerra Mundial porque en la Segunda Guerra Mundial lo que tú querías eran unos pilotos excepcionales en cuanto a habilidades gente que te manejara un avión te hiciera 20 cabriolas y disparara las ametralladoras para derribar a un Messerschmitt alemán Entonces era lógico que se construyeran así las fuerzas aéreas pero claro eso ha seguido así y claro llegas al día de hoy en el que casi vamos a ver un piloto es un profesional increíble vamos a dejarlo muy claro es gente que muy inteligente muy formada años de experiencia es gente impresionante impresionante pero es cierto que copan la estructura de las fuerzas armadas ¿Qué sucede? Que nuestras fuerzas aéreas se han creado de imagen y semejanza en buena medida de la fuerza aérea de Estados Unidos por toda la cooperación que hay con la OTAN porque la fuerza aérea de Estados Unidos es la mejor del mundo ya vemos lo que le pasa a Rusia en Ucrania esto a Estados Unidos no le hubiera pasado a veces lo que hacen israelíes o estadounidenses hacen que parezca fácil usar la aviación de esta manera pero no lo es para nada pero en todo caso nosotros nos inspiramos de lo suyo y ¿Qué sucede en el ejército español? Pues lo mismo en el ejército del aire pues lo mismo que hay no es exactamente es distinto es más diluido que una fighter mafia pero sí al final quienes llegan arriba son los pilotos de caza básicamente ¿Y esto a qué me lleva? Pues a este señor que os sonará a todos a Maverick porque Maverick no es más que la quinta esencia Maverick es la quinta esencia del piloto de combate es el tipo chulo inteligente que se lleva a la novia a la chica guapa de la película pero es que los pilotos muchas veces son así por ejemplo si conocéis a un piloto del ejército de tierra al que se le han inculcado los valores y la visión del ejército de tierra vais a ver que son muy distintos a los del ejército del aire muy distintos entonces es una una corporación que aúpa a la cota hazlo piloto de combate muy estadounidense muy Maverick muy esa es la idea entonces que copen este tipo de puestos los pilotos de caza es lo natural bueno hasta ahora en realidad el combate aéreo ha sido fundamental y sabemos que gestionar un avión que vale de 100 millones es una responsabilidad no es sencillo la preparación de los pilotos es impresionante pero sí que es verdad que cabría empezar a preguntarse si no hay puestos más importantes o más relevantes para el cumplimiento de la misión si los operadores de drones en el futuro si los controladores aéreos si hay otros puestos más relevantes yo no tengo claro que los haya pero sería una pregunta interesante y en todo caso sí que es cierto que claro cuando tú tienes una élite de decisores de una cúpula que está compuesta por oficiales que vienen de pilotar a cazas cuyo ezos cuyo orgullo profesional es pilotar cazas y derribar aviones enemigos idealmente conseguir muchos derribos en los ejercicios aéreos y de repente introduces o se plantea que la siguiente disrupción en tecnológica viene en buena medida con sustituirles a ellos ahí tienes un choque yo creo importante efectivamente puedes tener un choque importante que haga que se ralentice mucho la entrada de todo este tipo de aparatos os invito a ver el vídeo que hice hace ya un par de años sobre Erdogan y los drones turcos porque es que cuando Erdogan se produce el golpe de estado y Erdogan purga la fuerza aérea y encima su nuero sería su nuero está al mando de una empresa de drones que es Baikar la que fabricaba Iraktar claro ahí de repente pum el drone emerge con una fuerza tremenda que esto era algo que se venía trabajando de antes pero claro en el momento en que quitas a la fuerza aérea de en medio que era una fuerza aérea OTAN construida a imagen y semejanza de las de la OTAN de Estados Unidos entonces se carga la fuerza aérea tras las purgas del golpe de estado y mete dinero y reforma todo el sector de defensa esto podríamos hablar largo y entendido de SSB no el complejo de industrias estatales cuya presidencia está directamente en manos de Erdogan que eso es como si Pedro Sánchez dirigiera el directorio industrial español directamente él nadie más y fue el encargado de tomar las decisiones estratégicas entonces Erdogan se implica hasta ese punto entonces de un lado se quita todos los escollos burocráticos institucionales que supone la fuerza aérea encima tienen operaciones militares aquellos años en Siria y en Libia y en Armenia y claro necesitan aviación tienen muy poquitos pilotos en mi libro La batalla al Baf lo cuento eso que realmente los turcos tenían que tenían 8 o 16 aviones activos pilotos siquiera bueno era un desastre entonces claro cuando quitas todo eso de repente pum los drones Bayraktar se empiezan a comprar se empiezan a utilizar se adapta a la doctrina porque no tengo cazas F-16 que me hagan ese trabajo tengo que usar lo que tengo en las operaciones de Siria y el Bayraktar da un buen servicio ciertamente entonces bueno pues esta es mi esta es la opinión más o menos fundada que te doy puede ser un problema puede serlo deberían los altos mandos sobrellevarlo por las posiciones que ocupan y por la responsabilidad que tienen por el futuro de nuestro ejército del aire yo creo que sí favorece la cultura pues depende una cultura como la estadounidense que está mucho más digamos es muy tecnológica la cultura militar estadounidense algún día os tengo que hacer un vídeo de cultura militar entonces la cultura militar estadounidense es muy tecnológica les encanta la tecnología les encanta adaptar cosas entonces ahí tienen un punto a su favor para adaptarse mejor a esto de hecho están liderando la introducción de drones pero bueno esto es un poco la idea es un fake que Rusia esté enviando T34 esto es un fake vale era un vídeo son unos T34 no sé si compraron para desfiles ya no tenían en su propio territorio por lo que fuere no sé Buda Fosforito dice pregunta la hermanita de King Ping Pong tiene novio no es para mí es para un amigo que se le ve interesado interesado y necesitado porque se mete en la boca del lobo Ticholo dice ¿100 y se carga el cañón? no con las más sí con las más modernas creo que eran las DM53 o las DM63 sí que esos son para el cañón de 120 milímetros de los Leopard sí con 100 el cañón se va al carajo claro es que pensad que estamos hablando de una flecha así de Wolframio que te sale a mil las mediciones que hicieron los daneses salían creo que eran 1750 metros por segundo a 30 grados de temperatura exterior porque la temperatura exterior curiosamente influye le quita o le añade 100-200 metros por segundo la temperatura que hay afuera de estar a menos 20 grados a estar a 30 grados hay una diferencia de velocidad entonces a lo máximo yo creo que llegaban a eso a 1750 metros por segundo es que es que que te lancen un dardo así de tungsteno a esa velocidad yo no sé cómo debe ser que te impacten con eso pero claro cuál es el problema que con las municiones de alto explosivo tal tú normalmente a la infantería no la vas a estar disparando a 5 kilómetros de distancia o a 4 vas a estar a 1 kilómetro bombardeando un edificio a tal o a 2 kilómetros no mucho más entonces no necesitas una gran carga de pólvora para esos proyectiles simplemente necesitas una buena dirección de tiro que calcule la parábola que me va a hacer le quito propelente y ya está y uso la dirección de tiro que para eso está entonces ahí el trabajo pues lo hace digamos que el estrés que induzco en el cañón es mucho menor claro con un proyectil tipo flecha en el que toda tu capacidad de perforación de blindajes depende de la velocidad de esa flecha pues el cañón es el encargado de llevar todo el peso del trabajo ya no es la carga de pólvora ya es que el cañón tiene que colaborar mucho para que esa flecha salga a 1700 metros por segundo y claro en esa colaboración hay una fricción y hay un notabilísimo desgaste ¿no? sale a toda velocidad y si de por sí yo no sé si de normal proyectiles tipo flecha pueden tirar 300, 400 o 500 claro los últimos es que podías tirar 100 por cañón y eso es una locura lógicamente en adiestramiento casi nunca se tira con flecha de verdad yo creo que solo antes de guerra de